Y tercero, pues vamos, ya firmamos una carta entre alcaldes, concejales, diputados, gobernadores a Corporinoquia pidiéndole que por favor sea flexible y que no obstruya el desarrollo de nuestras regiones porque no permite que se avancen las obras por algunos permisos que se tiene que entregar y la Corporinoquia no la ha querido entregar. Podemos decirle con tristeza que no se ha podido avanzar por algunos permisos que se requieren en Corporinoquia. Yo tengo que decir algo ahí y es que lamento mucho haber votado por la directora actual con este retraso de la obra. Voté con toda la confianza en ese momento, confiando en el gobernador de entonces como ahora confiar en el gobernador César, en la persona que él proponga al consejo directivo. Pero yo le digo a la directora con todo el afecto, sin pelear. O sea, no puede ser que 9 mil millones de pueblos estén quietos en una cuenta y hayan 3.8 kilómetros listos para pavimentar y no se pueda pavimentar por una autorización de aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce. Ya está toda la reglamentación, cumple la normatividad. Lo único que hay que hacer es emitir la resolución. Nosotros no estamos pidiendo que se hagan a ilegales, que se aceleren los procesos. Y le digo, como dicen en mi tierra los abuelitos, cuando me decía mi abuela, por vía suyita, directora, firmenos esos permisos. Necesitamos pavimentar esos 3 kilómetros que la plata y todo ya está listo.